¡Suscríbete al canal! ¡Que no salen tan cerca de la sala de control como pueda! Haz algo es mejor que cerca, sargento mayor. ¿Recibido? Mi señora, es bueno tenerte de vuelta. ¿Halo? ¿Tan nuevo? ¿No está terminado? No sé qué pasará exactamente cuando lo disparemos. Nos dirigiremos al portal y todos nos iremos a casa. Yo, por mi parte, estoy tratando de lograr mi objetivo de terminar la campaña de Halo 3 en Speedrun en la Agendaria. Así que de eso voy a tratar este video. Esta misión es bastante épica y bueno, hay partes... Mi parte favorita es cuando estamos manejando el Warthog con el soundtrack tan espectacular que lo caracteriza. Y bueno, pues vamos a darle. Aquí, pues simplemente hacemos el parkour habitual de los Speedruns. Y bueno, aquí saltamos y aventamos una granada. Podríamos aventar una rocket, pero pues gastaríamos bala si no queremos eso. Agarramos el mazo, saltamos por aquí. Saltamos y damos un mazazo. Ahora otro salto y das un mazazo. Aquí deberíamos hacer un parkour, pero está bastante complicado y la verdad estoy un poco oxidado con ese parkour. Así que la forma fácil de llegar arriba sin tantos enemigos es granada, mazazo, te agachas y pum, listo. Con eso llegamos a esta parte de aquí arriba. Y ahora vamos a ver. A ver, según me acuerdo, tenemos que saltar a esta cosita y ponernos justo en esta esquina. Apuntar más o menos por ahí y saltar. Hostia, pues eso estuvo muy feo. Les digo que estoy un poco oxidado, pero bueno, a ver. Saltamos y nos posicionamos más o menos por aquí y pues damos un mazazo para no caernos. Ok, aquí podríamos empezar a dar mazazos, pero pues no me gusta gastar tanto mi mazo en esta sección. Entonces, lo que vamos a hacer es aterrizar más o menos por aquí. Cuando vean el rifle este, lo vamos a ir intercambiando para llevar el mazo. Vamos a carrear el mazo hasta acá y lo vamos a dejar justo por aquí. Ahora agarramos esa torreta de esta cosita y la ponemos para aquí. Y listo. Ahora, pues esta parte simplemente es acabar y derrotar a las oleadas de los Flood. Aquí depende de qué tan proe seas para derrotar a los Flood. Y bueno, pues agarramos esta torreta. No la colocamos, la vamos a ocupar más adelante para derrotar al este... No me acuerdo, al este de un oráculo. Ya no me acuerdo de su nombre, pero bueno, al este, güey. El final boss de esta misión. Y bueno, pues aquí simplemente vamos a estar matando a los Flood. Esta arma me gusta porque le das un disparo a la cabeza y se muere. Miren, uff, espectacular. Excepto estos porque estos son elites y tienen escudos. Entonces necesitan, requieren de más bala. A la verga, ¿qué fue eso? Hostia. ¿Qué carajo fue eso? Bueno, es un misterio. Los misterios de la vida. En fin. Vamos a seguir matando Floods porque es divertido. Y bueno, pues estas cosas, las arañas, cuando se pueden... Se convierten en estas cosas gigantes. Los derrotamos fácilmente con una granada. Y después un lanzacohetes. Así ahorramos municiones. Hostias. Se me están juntando. Traten de no juntarse tanto con los Floods. O sea, que se junten muchísimos porque si no se mueren. Y para matar a estos fácilmente... Es un golpe a la cabeza antes de que se... Antes de que se convierta. Y ahora, matamos a Johnson cuando empiece el diálogo este del... Great Mind. Este, después de la segunda o tercera oleada. No estoy muy seguro, pero bueno. De esta forma la puerta se nos va a abrir más rápido. La puerta donde dejamos nuestro mazo. Nuestro martillo. Esa se va a abrir de forma más rápida. Y se van a esquipear el diálogo. Entonces pues ya simplemente nosotros entramos como... Si fuéramos Juan por nuestra casa. No sé por qué es ese dicho. Pero es un dicho mexicano. Y pues vaya. Se me pegaron muchas palabras de señora. Porque pues... Mis tías en las fiestas de Navidad. Pues pues se utilizan esas... Esas frases, ¿no? Pero bueno. Bueno, creo que ya limpiamos la zona de los Floods. Fue bastante sencillo. Más sencillo de lo que esperaba. Agarramos nuestro mazo. Y nos piramos de aquí. ¿Ya bien? El diálogo que estaba... Destinado a decir Johnson. De que no. Hasta que no esté segura la zona y la mamada. Pues ya nos lo dijeron. Y se abre más fácil y más rápido la puerta. Más bien más rápido la puerta. No más fácil. Pues es la misma mamada. Aquí podríamos utilizar el mazo. Pero como les digo. No estoy seguro. Y no me acuerdo muy bien. Si ocupamos el mazo más adelante. Entonces. Pues simplemente. Nos vamos a ir para acá. Y bueno. Pues ahorita va a empezar la cinemática. Y ya saben que en este canal es costumbre ver las cinemáticas. Porque joder. Las cinemáticas son arte. Tira de mi jefe. No la voy a perder también a ella. ¡Vamos! Oh! ¡Hola! ¡Excelentes noticias! ¡La instalación casi está terminada! ¡Estupendo! Sí, de verdad Ya comencé mis simulaciones No prometo nada, pero los resultados iniciales indican que esta instalación debería estar lista para disparar Dentro de unos días ¡No tenemos unos días! Pero un disparo prematuro destruirá el arcabal Asúmelo Destruirá esta instalación ¡Inaceptable! ¡Inaceptable! ¡Absolutamente inaceptable! ¡El protocolo indica que hay un gol! ¡Ahora veo que ayudarte fue un error! ¡Eres el hijo de mis creadores! ¡Heredero de todo lo que dejaron atrás! ¡Eres coroner! Pero este niño es mío A ver, para matar a este desgraciado nos colocamos aquí cuando nos empuje Y vemos más o menos en esta dirección Cuando nos aparezca el asesino de este güey Nos colocamos más o menos por aquí Y cuando empiece a hablar saltamos Activamos la esta cosa, masazo Y caemos a esta cosa invisible Y listo, ese parkour Creo que está un poco complicado Pero al final no está tan difícil A ver, Johnson, dame tu pinche láser spartan Y simplemente pues nos vamos para acá Y nos fijamos que cuando ese güey se mueva a este lado Joder, ya es muy bien No le di, bueno, se supone Tú lo que quieres hacer es darle Apuntar a ese lado Y cuando aparezca, pues Darle un pinche láser spartan Darle con el láser spartan Para que parezca el bastardo Pero pues bueno, no importa Eso simplemente solo es como para ahorrar tiempo y ya Pero Pues ahorita vamos bastante bien de tiempo No vamos tan mal Y bueno, esto fue pancovid Ahora lo que vamos a hacer es acarrear en chinga nuestro mazo Para poderlo agarrar después Así que corran, corran Acarrear en su mazo Voy a sacarte de aquí No, no lo vas a hacer No dejes que se vaya No te atrevas a dejar que se vaya Acaba conmigo De un disparo Jefe Lo siento tanto No te atrevas a dejar que se vaya Bueno, ahora vamos a recoger nuestro mazo Que debe de estar más o menos por aquí Uff Espetacular Ya valieron pito con mi mazo Siempre que agarro esta arma Me recuerda a Triple H cuando salía con su mazo Uff No sé si llegaron a ver las luchas de la WWE Pero Hostia Este mazo me recuerda a eso Esos tiempos de las luchas de la WWE Uff Y por estar recordando casi me matan Pero bueno A veces no aparece el mazo Si no lo dejas colocado En cierto lugar O muy pegado a la puerta Entonces Ustedes lo tienen que hacerlo rápido Ahora Acá Estas cositas Nos van a matar Son un poco Molestas Las sentinelas Creo que se llaman No sé Soy muy Soy pésimo para los nombres Como pueden darse cuenta En fin Y aquí pues esta parte es literalmente sencilla Pinche inquisidor wey Me estorbás Esta parte es literalmente muy sencilla O sea Nomás No tienes que morirte y ya Matas estos Cuantos flots Mas Hostia Bueno No es tan sencillo como parece Pero en fin Ustedes Simplemente avancen Como todos unos pro gamers Que son Y ya está Y bueno pues Eso ha sido todo por este video Espero que lo hayas disfrutado Te hayas entretenido Realmente espero que este 2023 Sea un año muy chido Así que Échenle ganas Mis Queridos suscriptores Aquí pues simplemente Tratamos de que no nos maten Y ya Pues les recomiendo Que nos vayamos por este lado Para evitar las cabecitas No sé por qué les digo cabecitas Pero pues bueno Hostia Debí salir más atrás Pero bueno Y bueno Eso fue todo por este video Yo los voy a dejar Porque me voy a concentrar En la parte más épica Y divertida Así que suscríbete Déjate un buen like Y nos veremos en el siguiente video Esto fue Torgasmo 69 Ahí El warthog de Johnson Vamos Spartan Vamos Ya, ya, ya ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cincuenta por ciento, GP! ¡Gracias! ¡80% de carga! Gracias por ver el video. ¡Noventa por ciento! ¡Secuencia de disparo iniciada! ¡Acelera, jefe! ¡Salta! ¡Pisa a fondo hacia el hangar! ¡Noventa por ciento! ¡Pisa a fondo hacia el hangar! ¡Aguanta! ¡Jefe! Si no lo logramos Lo lograremos John, fue un honor trabajar contigo Para nosotros, la tormenta terminó La guerra acabó Pero no nos permitamos olvidar jamás A aquellos que viajaron a la aullante oscuridad Y no volvieron Pues su decisión requirió un coraje Más allá del miedo Sacrificio Y una convicción firme en su lucha Nuestra lucha Estaba en otra Mientras comenzamos la reconstrucción Esta ladera permanecerá a Valdía Un recuerdo de los héroes caídos Nos ennoblecieron a todos Y no deberían ser olvidados ¡Presente en armas! Recuerdo cómo comenzó esta guerra Lo que su raza le hizo a la mía No puedo perdonarlos Pero Tienen mi agradecimiento Por quedarse a su lado hasta el final Es duro pensar que está muerto Fue muy fácil Todo se ve diferente Sin las mentiras del profeta nublando mi vista Me gustaría ver nuestro propio mundo Saber que está a salvo No tema Pues eso logramos Te tomo la palabra en que estoy Llévanos a casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jefe ¿Me escuchas? Creí que también te había perdido ¿Qué pasó? No estoy segura Cuando Halo disparó Se partió en pedazos Causó estragos en el arca El portal no podía mantenerse a sí mismo Lo cruzamos mientras se colapsaba Bueno Algunos lo hicimos Pero lo lograste Verdad Y el Covenant Los Flood Todo terminó Se acabó Lanzaré una señal Pero pasará un tiempo Antes de que alguien nos encuentre Quizá años Te extrañaré Cuando me necesites Despiértame lo lograste ¿No? Lo lograste Es Esto fue Torgasmo 69